Es primavera y Ole Girman tiene que cultivar sus campos, pero no puede. Los rusos se retiraron de Kharkov, pero le han dejado al agricultor ucraniano un legado explosivo. Allí estaba el campamento ruso. Minaron todo el terreno que había adelante. Estos son mis campos, y solo puede suponerse que hay en la tierra. Para Ole Girman, arar y cultivar esta tierra con sembradoras pesadas, rosa el suicidio. Me parece que es una mina antitanque. Estaba cerca de aquí y probablemente estaba preparada con alguna trampa. Tras los intensos combates, se considera que la tierra de la región de Kharkov está contaminada al 100% con minas y artefactos explosivos sin detonar. No es difícil verlo. Esto es el extremo de un misil ruso Schmerz. En su interior está el sistema de propulsión. Nadie sabe qué más se esconde en el suelo. Ole Girman ve peligrar su sustento. Antes de la guerra tenía 30 empleados. Desde entonces ha perdido medio millón de euros, nos cuenta. Miles de agricultores de Ucrania, antaño el granero de Europa, corren la misma suerte. La guerra lo ha cambiado todo, lamenta Girman. Fue muy doloroso. También las historias de otros agricultores. Algunas granjas quedaron completamente destruidas. Ucrania se considera actualmente el país con más minas terrestres del mundo. Organizaciones nacionales e internacionales, como la británica Hallow Trust, trabajan sobre el terreno para desactivarlas. Pero la potencia explosiva bajo el suelo es enorme. Minas antipersonal minas con placas de presión, minas saltadoras, granadas de mano con cables trampa. Estamos encontrando varios tipos de munición de racimo y minas para vehículos en carcasas de plástico y metal. Según los expertos, hay que inspeccionar entre el 30 y el 40 por ciento de la superficie total de Ucrania antes de poder considerar seguras las zonas afectadas. Hay gente que no puede caminar por sus propias tierras a causa de las minas. No pueden cultivar sus campos, lo que para muchas familias representa gran parte de sus ingresos. En otros casos se trata de infraestructuras que han sido minadas. Y estamos viendo un aumento del número de accidentes en Ucrania. Pero muchos agricultores tienen que asumir el riesgo para sobrevivir. Aunque en muchas regiones de Ucrania el trabajo agrícola supone hoy peligro de muerte. Metralla, aquí, aquí, aquí. Tomará mucho tiempo para sanar. Es una herida grande. Algunas esquirlas son de metal, pero la mayoría son de plástico o goma. Ahora es soportable, pero el primer día no fue nada fácil. Yuri pasó con su tractor por encima de una mina. Tiene suerte de estar vivo. A pesar de todo, quiere seguir trabajando y está dispuesto a despejar minas por sí mismo para lograrlo. Nos muestra algunos artefactos que encontró en el campo. Por lo que sé, no soy la primera ni la última víctima de una mina en Ucrania. También Ole Girman considera la posibilidad de limpiar él mismo sus campos para salvar su medio de vida. Si no llega ayuda, será el segundo año en el que la gente no pueda trabajar y no gane un sueldo. Muchos se irán y algunos nunca volverán. Será difícil reconstruirlo todo si no comenzamos ahora. Ole cree que esta temporada será decisiva para su futuro y el de su granja.